hola qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas a otro vídeo a otro vídeo donde vais a ver mis manitas y cualquier otro producto de yo yo fernández yo yo 308 en twitter y qué tal cómo estáis qué música esta música está disponible en el library de youtube para si la queréis usar en vuestras media linux ahora por ejemplo esta música pega muy bien por ejemplo con linux min bueno vamos a lo que vamos vamos a calmar no bueno hoy os voy a enseñar a una cosa que parece muy simple parece muy simple pero yo lo tuve que buscar en youtube y como yo tuve que buscar en youtube voy a hacerlo para la gente que busque también que encuentre mi vídeo porque nunca he tenido una pulsera deportiva de esta es una una amiga entonces no sabía cómo se hacía si me seguís en redes sociales habéis visto o sabráis mejor mayormente donde estaba campo que me compré hace días la mi van 4 en amazon barata barata no recuerda mismo precio pero no es excesivo y bueno estoy muy contento con ella tenía ya me iban en mi van tenía 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 el que tenía que tenía madre ya tenía la macibip el relojito que es parecido aquí al watch pero esta pulsera me llamó la atención porque te has comprado una mi van teniendo este el watch pues porque el watch no me la puedo llevar al campo al tractor porque lo rompo en en dos horas no y esto para mí es muy indispensable os explico por qué porque yo el móvil normalmente lleva el iphone no lo puedo llevar en el bolsillo un golpe de la maquinaria agrícola etcétera 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 lo rompería también en el tractor llevo una cajita herramientas una cajita de plástico donde guardo los documentos seguro el tractor papeles etcétera y ahí suelo dejar el móvil el iphone y como van ligado pulserita con el iphone las notificaciones llamadas todo me lo manda la pulsera y si yo estoy trabajando en el tractor que hace mucho ruido alguien me llama y no me entero pues no me entero si me llama mi empresa me llama mi jefe etcétera no me entero pues con esto sí me entero porque me vibra o me llega la notificación de del mensaje etcétera 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 y aparte de su uso deportivo que es mucho no voy a hacer una review de la mi van porque no es mi campo pero sí la recomiendo después de todos los días que la llevo puesta la recomiendo pero que el uso deportivo bastante si la he usado ya en estos días en algunos paseos de esto que suelo llevar por la carretera e instalas la aplicación mi fit tanto en android y como en ellos muy completa te da todo tipo de información natación carrera ciclismo correr andar etcétera 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 bueno a lo que iba la cajita simple la cajita es distinta a como venía la de la mi van anterior la vivo entre yo nunca la tuve pero si la bien en internet como era una cajita bastante guapa por cierto es una presentación bastante guapa no si a mí es el el apple de los pobres no quiero decir no de los que no quieren gastar vamos a dejarlo ahí porque en fin bueno viene dentro de esta cajita y esto es para cargarla y aquí dentro pues viene nada simplemente aquí que va de esto metido aquí dentro esto la leche está para cargar la viva metida aquí dentro y aquí va enroscada dentro la viva y qué bonita la cajita verdad daban ganas de llevar la caja aquí pega con un cinta en vez de él y qué tontería que voy a decir verdad bueno aquí tenemos esto esto que es para cargarla y hay que sacar la cápsula yo la he intentado he visto un vídeo de marciano 3 que lo que lo hace así para es imposible yo lo he probado y tienes que forzar mucho a no ser que recortes la mano para calen a no ser que recortes aquí una navaja y quite los bordes esto que no va a romper bien no lo vas a estropear pero bueno aquí se quita la cápsula se mete aquí y esto después se conecta al pc en una salida de una salida de ya está este vibrando tengo una notificación esto se conecta a una salida de a un puerto usb del pc o si tenéis un chisme de datos que me tengo aquí debajo o al cargado del móvil también de estos móviles ya todos tienen un puerto usb no donde espille mejor yo una vez lo hago en el pc otra vez en el cargado del móvil bueno el cargado lo dejamos por aquí y esto está la pulsera tal y como viene viene la cápsula dentro de la pulsera está de goma o de silicona de como se llame yo no sabía cómo quitar cómo sacar las cápsulas cómo sacar la propia mi van de la pulsera y tuve que ponerlo en youtube como como sacar la cápsula de la mi van de la pulsera para para cargarla tuve que ponerlo en youtube así soy yo así y me salió un vídeo sin solamente música y un unas manos también como yo haciéndolo y ya está yo me enrollo más bueno pues he visto gente clase de la siguiente manera ojo al dato ojo al dato cómo sacar la cápsula de manera rápida de la la cápsula de la mi van 4 de la pulsera la cogemos hasta el que así los deditos está de abajo es aquí y hacemos presión por ejemplo aquí arriba donde está la hora hacia abajo y luego hacia arriba hacemos clic 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 ok así y ya está repito vamos a ponerla vamos a calmarnos yo pasé mucho y pasé mucho para quitar la primera vez porque quería que iba a romper yo asustado esto vale 30 euros pero yo veo asustado digo leñe que no sé quitarla que no sé que que no se quita la madre mía bueno repitualmente hacemos así trabajo presión clic y cuando ya este lado hace veis que ya como sé a ver si la cámara y ahora para arriba abajo y para arriba y ya saldría aquí la pulsera que nadie espera y millones de calabres distintas por un euro o de medio dos euros en fin yo con esta me conformo todavía y bueno pues para cargarla esto parece un ratón verdad ocurriendo bueno para cargarla simplemente tiene que ir los dos conectores a ver se enseña aquí como está la cámara ve ahí está y aquí tienen los conectores y si el sensor con actores simplemente creo que primero se mete de aquí detrás y luego se empuja ya está así estaría ahora vamos a conectar la que estamos aquí puestos a este cargador así no es ser así ok ahí veis ya que ahí veis que se ha puesto la opción en carga la carga ya está a 100% de día ya conectamos y ahora para sacarla creo que hay que tirarle de donde tiene el conector de carga hacia afuera creo que está aquí arriba no tiene la hora aquí así efectivamente tirarle desde la parte superior donde tiene la hora para arriba y ya está así se quita y ahora para ponerla yo me la llevo al campo tienen una mejilla por vos para ponerla yo siempre me pierdo digo que qué parte va entonces así no en mi caso sería como la pongo sería así es decir el pincho aquí para cuando yo me abroche tampoco a ver si atinamos a veces tenemos vamos a calmarnos aquí con la leche de aguas aquí aquí sería no tampoco madre mía aquí ahora sí ahora sí es decir que se quede el pincho mirando para ti mirando para tu pecho a tu corazón a tu heart ok y así ya simplemente sería luego meterla meter la correa por él aquí leña acá y luego voy a pinchar el agujero correspondiente entonces para meterla dentro si esto va así esto así pues la hora tendría que ir para allá mirando para afuera no para ti la hora mirando para afuera y creo que se mete primero de la parte de abajo donde no está la hora ok y ahora ya simplemente matemos hacia presión yo la meto por la parte de arriba ya está habéis visto ahora se pone así 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 ok ya está correctamente yo la meto por la parte de arriba creo que hay gente que la mete por la parte de abajo no sé creo que he visto alguno no sé ya no recuerdo si era la me van tres o era en la cuatro no lo puedo asegurar pero vuelvo a repetir hago clic y ahora para arriba un momentito ahora habéis visto cuando la coja ya práctica hay gente quizás que la mete de abajo para arriba puede ser vamos a ver fijaros que ahora la meto por abajo y la primero la apunto aquí abajo y ahora hasta la hora a mí me cuesta trabajo así vamos a ver aunque ya está también fácil y ojo creo que más fácil de abajo hacia arriba parece que es más fácil de abajo hacia arriba vuelvo a repetir clic clic la saco por arriba no la sacada por abajo y ahora la sacada por abajo y ahora la meto por abajo a ver aquí el trabajo a punto aquí abajo y ahora simplemente a ver si se ve la mano leñe simplemente para arriba que una mejilla una mejilla en galán o correcto ha hecho clic ha hecho clic está correcto bueno aquí lo tenéis me llevan cuatro muy buena para hacer deporte pesa muy poco 15 días 15 20 días dependiendo de si tiras mucho la pones mucho con tu móvil para con el gps hacer deporte etcétera 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 un uso normal de yo solamente le tengo puestas notificaciones para para twitter para para telera whatsapp no uso y para cuatro visitas mano y solamente le ha sacado dos veces hacer deporte para que tiene del gps del iphone la gente dice 15 días días 15 días 16 17 ya depende del uso que le tengamos pues nada más así se hace así se mete así se saca la cápsula de la de la mi van 4 ya recomiendo de verdad al palo que cuesta y seguramente tendrá que durar mucho si la queréis compras pulsar análisis para en cualquier otro sitio que queráis o ha sido a mí pues es realmente bastante y bastante bonita sea se acaba de actualizar el firmware se acaba de actualizar el firmware y y ahora parece que los numeritos son un poco más grandes para gente que vemos un poco de cerca los números más grandes y la gente que ya no se pueden cambiar carátulas personalizadas y no solamente ahora con un nuevo firmware se puede cambiar el fondo de pantalla son simplemente pero bueno hola que cuando la comprar la primera vez viene en inglés luego se actualiza una vez que la casa es que la que la empareja es con la aplicación mi fit que es imprescindible para configurarle para manejarla pues sé si tienes el idioma en español en tu teléfono evidentemente se te pasa la pulsera de español no cuando se actualiza el firmware el gps y todo eso más recomiendo mi fin si a mí me si a mí me van me van 4 dice la gente dice yo la primera pulsera deportiva que tengo ya había tenido una matriz VIP pero dice la gente que es la mejor con pulsera deportiva no ha probado otra marca de hawaii ni de tatá ni de tatá simplemente esta ni voy a probar otra con esta me basta nada más así se saca y así se mete la mi van 4 de su correita ok pues ya está con esto me despido nada más si te ha gustado el vídeo compártelo muy largo para explicar esto simplemente pero bueno tengo que rellenar un poquito si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete al canal activa la campanita mándalo a todo el mundo a inclusive ese cuñado tuyo que tiene de real madrid que también tiene la misma 3 ahora se va a comprar la misma 4 etcétera 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 yo yo 308 en twitter y salmorejo geek puntocom ahí nos estaríamos encontrando venga chao incluso que saldría a todo el mundo a la gente recuerda venga raa un piso y preguntó es que nofenz juste a moverte a todos lo que te haya OM Ooh Hom indicating aрам que tenga accessuidad no tiene baw por por fin